Este dibujo lo terminé hoy, domingo 25 de abril. Aunque lo había hecho ya desde la idea, la había concebido desde diciembre, lo terminé hoy. Es un poco interpretativo. Se llama Observando lo Desconocido. Impasible Observando lo Desconocido. Se supone que a la izquierda hay una entidad, un alien o algo, que se tropieza con un terrícola impasible. Y entonces están cada uno observándose en su rareza. El terrícola observa al alien en su cosa rara que ve y él lo mismo. Cada uno piensa que es una rareza. Como ustedes pueden observar, hay esta cosa que podría ser una alien perfectamente, del cual salen, van saliendo. Esto es como una especie de gusano que es el que se está enfrentando. Aquí está el segundo gusano, aquí atrás. Esto tiene algunos simbolismos como son el águila de cabeza blanca, la pirámide como el sol negro, el ave entre dos mundos como está arriba en la cabeza. Y se ve que tiene otro envoltorio más, es como una especie de ave rara o algo así. Y aquí pues hay un personaje que se supone que viene guiando todo eso. Viene ahí dentro de esa cosa. Y aquí pues pongamos lo que es una especie de alien. Y entonces el terrícola, pues impasible, se tropieza y se están observando uno al otro. Es el dibujo que... Ahí les dejo esta tarea interpretativa. A ver qué creen ustedes. Qué me dicen las personas que observan estas cosas. Ahí se los dejo. DCR Painting en Kisimi. Para que ustedes estén dispuestos a... A darme sus opiniones, ¿ok? Que las acepto y las recibiré con mucho gusto. Muchas gracias.